Muy buenos días, mi nombre es Costello y esto es Última Hora en Colombia y el Mundo. Número 1. Pastrana y Uribe a comisión de acusación por la campaña de reelección Santos 2014. La comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes llamó a declarar a los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana por la investigación que se adelanta por el presunto ingreso de recursos a la campaña Santos de la multinacional Odebrecht. Se ha decidido escuchar bajo la gravedad de juramento a los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Ellos hicieron llegar una carta al Consejo Nacional Electoral en el cual hacían alusión a temas relacionados con la financiación de campañas políticas, dijo el presidente de la comisión, Ricardo Ferro. Igualmente reveló la fecha en que se verán presentar los expresidentes. Queremos escucharlos aquí en la comisión los días 23 y 24 de julio para que podamos tener en cuenta sus declaraciones en este proceso, manifestó. Además la comisión tendrá un tributario, es decir, se nombrarán a tres personas para continuar con la investigación contra el expresidente Juan Manuel Santos. En la célula del Congreso también serán citados y escuchados bajo juramento el 8 de agosto Eduardo Zambrano, el 15 de agosto Andrés Sanmiguel, Esteban Moreno y David Portilla, quienes serán escuchados bajo juramento. Número 2. La conducta de alias Jesús Santrich es la conducta de un criminal, presidente Duque. En la celebración de los 27 años de la Fiscalía General de la Nación, el presidente Iván Duque recalcó que la conducta de alias Jesús Santrich muestra la conducta de un criminal. Porque esa burla a la justicia, esa burla a las autoridades, esa burla al país, esa burla a las víctimas no puede ser permitida. El exjefe guerrillero sindicado por narcotráfico en fechas posteriores al acuerdo de paz no se presentó el pasado martes a la citación de la Corte Suprema de Justicia, tribunal que lleva su caso, por ende la institución emitió orden de captura en su contra. El jefe de estado aseguró que es necesaria una cooperación armónica y de la independencia de las instituciones para que se haga justicia en este caso. Dijo que debemos ser implacables contra los reincidentes y mostrar la capacidad ejemplarizante para sancionar a aquel que vuelve a cometer delitos, después de haber gozado de la generosidad del pueblo colombiano. 3. Las explicaciones de la Corte Suprema por demora en ordenar la captura de Jesús Santrich. Un sector de la opinión pública ha concentrado sus críticas en la JEP y en la Corte Suprema de Justicia por considerar que son responsables de la fuga de Jesús Santrich. Luego de varias decisiones judiciales que le permitieron salir de la cárcel a la picota tras un año detenido pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico, la Corte contestó a sus críticos en el documento firmado por la mayoría de los magistrados de la sala de instrucción en el que se ordenó la captura de Jesús Santrich, incluso con circular roja de Interpol, por concierto para delinquir agravado y tráfico y fabricación o porte de estupefacientes agravado. La Corte explicó que se abstuvo de ordenar la captura por considerar que para entonces las circunstancias y condiciones permitían privilegiar el derecho fundamental a la libertad. En cuanto a la afectación de tal garantía, ostenta un carácter excepcional a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Además, explicaron los magistrados que, del contenido de los elementos que prueba hasta ese momento recaudados y la realidad procesal, no se avizoraba necesaria, proporcional y razonable ordenar la captura de Hernández Solarte para fines de indagatoria. Dicen reconociendo contenidos que privilegian el derecho a la libertad personal cuando lo colisiona con la eficacia de la administración de justicia. En aquella fecha, Hernández Solarte atendía para entonces citaciones de autoridades judiciales como el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde manifestó su compromiso con la paz, su disponibilidad para presentarse ante las autoridades judiciales y ofrecer las explicaciones que fueran del caso, en realidad con su situación jurídica particular, señala el documento. Además, dicen que la Secretaría de la Sala Penal siempre pudo ubicarlo para notificaciones y que son los magistrados se enteraron por los medios de comunicación sobre la posesión de Santrich, como representante de la Cámara por el Departamento del Atlántico, lo cual le indicaba a la Corte que no era necesario ni proporcional ordenar inicialmente su captura. Número 4. Llegó la hora de evaluar cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Presidente Duque. El presidente Iván Duque dijo que debido al incremento de violencia contra los menores de edad en el país, es necesario hacer una reflexión sobre la necesidad de una cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad, un tema del que viene hablando desde su posición. Le llegó la hora a Colombia de hacer una reflexión profunda sobre la necesidad de que evaluemos la conveniencia y necesidad de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños del país, puntualizó el presidente. También dijo que si bien entiende los argumentos jurídicos alrededor del tema después de que se conociera ese informe de la Comisión de Asesoría Política Criminal, es necesario proteger los derechos de los niños, que priman sobre cualquier otro derecho. 5. Andrés Felipe Arias podría ser extraditado en cualquier momento El Departamento de Estado de Estados Unidos podría ser válida en cualquier momento la decisión de enviarlo al país, después de que una corte de Atlanta ratificó la decisión de dos jueces de Florida, que en su momento aprobaron la extradición. Arias es requerido por las autoridades colombianas para que pague 17 años por el escándalo de agroingreso seguro. El exministro de gobierno de Álvaro Uribe Vélez se encuentra privado de la libertad en la prisión de la Florida, y sería enviado a Colombia para responder por la condena que le impuso la Corte Suprema de Justicia. Sectores del uribismo siguen luchando para que se le permita su juzgamiento en una doble instancia. 6. Maduro dice que el primer día de diélago en Barbados fue auspicioso El jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este lunes en la noche como bastante auspicioso los resultados de la primera jornada de acercamiento con la oposición venezolana, que se realizó en la isla de Barbados a instancias del gobierno noruego. Tras un encuentro con el líder espiritual indio, Maduro dijo en una rueda de prensa que el jefe de la delegación, Jorge Rodríguez, le ofreció reportes bastante auspiciosos al término de la primera jornada en Barbados, que habría ocupado cinco horas. 6. Ha arrancado el proceso de diálogo con la oposición venezolana, señaló el mandatario, quien explicó que en las conversaciones se aborda integralmente una agenda de seis puntos, que incluyen temas políticos, sociales y económicos, entre otros, pues no se está hablando de un solo tema. Llamó a los opositores a que no se dejen engañar sobre la agenda del diálogo, aunque alegó que en los temas de la oposición no me meto, porque cuando este sector tiene grandes contradicciones. Estoy seguro de que van a ir saliendo acuerdos parciales para beneficio de Venezuela, siempre y cuando se trabaje con buena voluntad y si no hay intervencionismo gringo para dañar esa mesa. Hemos sido tercos en la búsqueda del diálogo con la oposición, sostuvo Maduro, quien enumeró las fallidas conversaciones ocurridas desde el año 2014 hasta el presente. 7. Hong Kong renuncia a la polémica ley de extradición. La jefe de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció este martes que el criticado proyecto de ley sobre extradición a China, que provocó una oleada inédita de protestas, está muerto, pero no accedió a las demandas de re-retirar el texto. En sus declaraciones más conciliadoras desde el inicio de las manifestaciones, hace un mes la jefe del gobierno admitió que los intentos de su ejecutivo para aprobar el proyecto de ley resultaron ser un fracaso total. Sin embargo, un grupo clave de las masivas manifestaciones en Hong Kong contra el proyecto de ley prometió que habría nuevas protestas y rechazo a las declaraciones de la dirigente del ejecutivo. Si Carrie Lam y su gobierno siguen sin escuchar nuestras cinco reivindicaciones, el Foro Civil por los Derechos Humanos seguirá celebrando protestas y asambleas, dijo a la prensa su portavoz Bonnie Leuco. La excolonia británica lleva semanas sumida en su peor crisis de la historia reciente, con sus masivas manifestaciones que en algunos casos derivaron en violentos enfrentamientos entre policías y una minoría de manifestantes más radical. Las protestas las desencadenó un proyecto de ley suspendido que habría permitido la extradición a la China continental, pero se transformó en un movimiento más amplio para reclamar reformas democráticas y el fin de la erosión de las libertades en ese territorio semiautónomo. Esta crisis, donde la policía intentó reprimir con gases lacrimógenos balas de goma y culminó en la toma del parlamento por parte de los manifestantes, es el reto más grave al que se enfrentan las autoridades de Pekín desde 1997, cuando la ciudad volvió a estar bajo su control. 8. Renuncia el embajador británico en Estados Unidos que calificó al gobierno de Trump como torpe e inecto. El embajador del Reino Unido en Estados Unidos, King Darrell, renunció este miércoles tras el escándalo por la filtración de unos correos electrónicos críticos con el gobierno de Donald Trump. Trump calificó al embajador de un tipo muy estúpido después de la aparición el pasado domingo en el Diario Londinense de Mail on Sunday de comunicaciones confidenciales del embajador en las que describía al gobierno de Trump como torpe e inecto. La Oficina de Relaciones Exteriores del Reino Unido indicó que la filtración al periódico de los memos que datan del 2017 fue maliciosa, pero nunca llegó a negar su contenido. Darrell dijo en su renuncia que quería poner fin a la especulación y admitió que la filtración había hecho imposible su trabajo. Desde la filtración de documentos oficiales de esta embajada ha habido mucha especulación sobre mi posición y la duración del resto de mi mandato como embajador. Reconoció en una misiva. Eso ha sido todo. Gracias por escuchar.